Yo quiero paz, él quiere paz, paz en su familia, barrio y comunidad Paz es el anhelo global, el universo entero busca la tranquilidad Cuánto recibes, cuánto vas, anhelando cada día aquella riqueza fugaz Déjame decirte hermano, no hay plata suficiente pa' comprar amor real Anseas, respeto y buenos tratos, primero piensa en los demás La convivencia es proyección de lo que hay en tu corazón Yo quiero paz, él quiere paz, paz en su familia, barrio y comunidad Paz es el anhelo global, el universo entero busca la tranquilidad Somos una nación cuya situación se resume en la búsqueda del perdón Que es la solución para todo conflicto, paz como reconciliación Y esa es mi misión, únete a la red de soñadores Que luchan por promover el derecho de los seres a vivir dignamente Compartir con su gente, no sea indiferente a esta llamada para trabajar todos por la paz Buscando armonía, buscando la paz, en cada rincón donde falta una luz Si la esperanza me pide paciencia, me pide calma Y sabemos que ya reinarían todos Colombia la sabiduría Abre los ojos, consigue tu camino, que el destino lo elige por ti también Quiero ver sonreír a los que su risa apagaron, si os pagaron por la guerra Son por los que hayan pasado y que la llama los ilumine Porque vivimos el presente, mantente firme Un paso al frente por los que están ausentes La vida te enseña como tú la prendas, dándole la vuelta a lo que tú piensas Somos guerreros de la calle, que queremos la paz completa Queremos paz, queremos paz Súmate y aporta con tu voz Si somos luz, seremos más Creando el sendero de la libertad Seres de paz, seres de luz, seres de amor Se levantan con la luz del sol Se levantan para iluminar Yo quiero paz, él quiere paz Paz en su familia, barrio y comunidad Paz es el anhelo global El universo entero Busca la tranquilidad Todos unidos a cantar Queremos paz, queremos paz Con tu grano de arena Esparciendo el mensaje Yo quiero paz, él quiere paz Paz en su familia, barrio y comunidad Paz es el anhelo global El universo entero Busca la tranquilidad Yo quiero paz, él quiere paz Paz en su familia, barrio y comunidad Paz es el anhelo global El universo entero Busca tranquilidad Busca la indispensabilidad Busca la tilación Busca la prisión Busca la sources Busca laивает Busca laинки Y Endesa Bae Por él Busca la imagen Busca la imagen Vonca por gobierno ¡Gracias!